Bueno, aquí podemos ver los materiales que vamos a necesitar para hacer un cable de red Aquí tenemos la ponchadora normal, generalmente la que todo mundo conoce Y te quiero presentar esta ponchadora Es más especializada y ya trae los códigos para los colores según el cable que te vayas a fabricar Y aquí tenemos una tenaza para cortar cable que también ya nos mantiene el diámetro según el cable que nosotros vamos a cortar Y estos son los dos conectores Estos dos conectores tienen algo especial Y es que en la parte final de acá, los cables salen Entonces uno puede verificar el color del cable para no equivocarse según la combinación de colores que tú vayas a usar Empezamos Primeramente tenemos que tener un cable UTP, un cable de red Y le vamos a hacer un corte con la herramienta, con la ponchadora nueva que te quiero presentar Hazlo suficientemente largo Lo pones y lo giras Tenemos nosotros el corte realizado Le vamos a quitar esto Lo puedes hacer con una cuchilla o lo puedes hacer con la misma tenaza Vamos a usar la ponchadora para cortarle los pelos que sobran a esto Perfecto Te das cuenta que sirve para todo Entonces vamos a optar por el estilo de naranja Naranja claro, naranja oscuro, verde, azul, azul claro, verde, café claro y café Esa va a ser la combinación que tenemos que dejar nosotros en el cable Sacamos nosotros entonces Empezamos por Separamos los cables que vienen endosados Y los alisamos Estirándolos Dejamos el cable, el claro afuera, el oscuro adentro Siguiendo con la coloración que nos da nuestra tenaza Posteriormente iría el verde claro Lo desamarramos, lo soltamos Sacamos el verde oscuro Lo estiramos Y ahora seguiría el azul Trata de ubicar los cables de tal manera que queden cómodos Lo desendosamos El azul vamos a dejarlo adentro Y el claro, el azul claro, lo vamos a dejar afuera Vamos alineando Y posteriormente va el color verde Y al final iría Según el código de colores Que hay que mantenerlo en ambas puntas del cable Tendríamos nosotros El color café Entonces el café iría café claro Adentro Café oscuro Afuera Ya teniendo los cables ordenados Los vamos a parear Que queden juntos uno del otro Los guantes Te los Te propongo que use el guante Porque te va a facilitar El manejo de los cables Y que no te dañes tu tela Bien Si ya tenemos nosotros Los colores colocados adecuadamente Puedes verificarlo aquí todavía Aquí podemos ver que está traslapado Uno Vamos a hacer llegar Tenemos entonces Los colores Estiramos Y con la ponchadora Vamos a cortar Un nivel Bien Sacamos entonces Ubicamos nuestros cables Verifica que esta ponchadora Trae seguro Y le hacemos El corte Teniendo los cables Volvemos a verificar Que todo esté bien Cuando ya tienen los cables Colocados en orden Entonces busca tener El ancho adecuado Para poderlo meter En el En el RJ45 Ponerse el RJ45 Hacia abajo Metemos los cables Esperamos que Cacen cabal Cada uno En su lugar Y aquí viene lo interesante Tenemos nosotros ya Los cables A través de este conector Que salen Y vamos a verificar Colores Tenemos Naranja Naranja oscuro Verde Azul Verde Claro Verde oscuro Perdón Y Café Bien Si te puedes dar cuenta Tenemos un error En los cables Entonces Lo voy a sacar De nuevo Y lo voy a ordenar Porque entraron mal Tenemos que asegurarnos De que entren Adecuadamente El verde acá Está mal puesto Vamos a verificar No puede fallar El orden Y el conector Nos permitió Poder hacer Esa reparación Bien Te aseguras De que estén Correctamente Los vuelves A juntar Que no se monten Queden Queden Suficientemente Aplanados Los metemos Ahora En el RJ45 Y verificamos Que hayan Entrado Adecuadamente Naranja Claro Naranja Oscuro Verde Claro Azul Azul Verde Oscuro Verde Café Claro Y así Cuando ya Tú te has asegurado De que los colores Están adecuadamente Ubicados Ahí lo puedes ver Entonces ahora Fíjate Como en la ponchadora De este estilo Te recomiendo Esta ponchadora Es una ponchadora Muy especializada Colocas El RJ45 En el espacio La tenaza Tiene un seguro Que no te permite Regresar Cuando tú ya La comienzas A apretar Al apretar Te vas a dar cuenta Que corta Automáticamente Los cablecitos Que han quedado Fuera Del RJ45 Lo presionas Suficientemente Y El conector RJ45 Ha quedado A la perfección Eso es todo Para este video N기 Lo presionado El SR